¿Cómo recibe esa encomienda de construir este hermoso santuario? Pues mira, la verdad fue la providencia divina porque en estas cosas se ve la mano de Dios claramente porque humanamente no se pudieran haber realizado en tan poco tiempo y de esta forma si no fuera por la intervención de lo alto de Dios y de la Virgen y también lo que solemos llamar las Diosidencias, ¿no? Que hacen posible que se haga un enlace entre lo humano y lo divino y luego pues también las personas no vendrían a este lugar tan humilde y sencillo y retirado y fuera de mano, poco turístico, si no fuera porque Dios así lo dispuso, ¿no? Por su acción, por lo que sucede aquí, por la paz que se siente, por la espiritualidad que se ha dado. Pero bueno, yo les comento que justamente un poco después de reencontrarme con la Virgen en Ciudad de México vine a Cancún para sustituir un padre en la iglesia de la zona hotelera que es como muy famosa, muy querida y muy bonita aquí en Cancún. Está en el corazón de la zona hotelera y dentro de las funciones que me encargó este sacerdote que vine a suplir, que le estoy muy agradecido, fue bendecir una casa cerca de este santuario. Vine a bendecir y regresando cené con el obispo, había traído la imagen de México de la Virgen de los Nudos, la tenía ahí conmigo y le dije, oye, monseñor, fui a bendecir una casa a un fraccionamiento bien lejos y hay muchas casas y no hay ninguna iglesia, falta una parroquia. Y ya le expliqué dónde era y me dijo, pues ya lo sé, para qué me dice, venga usted y hágala. Y dedíquensela a quien quiera. Y le dije, a María de esa tora de nudos, no la conocía, le expliqué de dónde venía esta devoción, que tiene su origen en Alemania, y me dijo, órale. Y entonces me regresé a México, trabajaba yo en una universidad con muchos jóvenes y hablé con mi jefe y estuvimos discerniendo casi durante un año si me venía o no me venía a realizar esta iglesia, este santuario aquí, por la responsabilidad que exige aceptar una misión de este tamaño y segundo, por lo que implica pues el movimiento de dejar mi apostolado y que venga otro sacerdote a sustituirme y yo poder venirme aquí. Y tenía también la invitación de irme a Lisboa, a Portugal, y entonces decidí irme a Lisboa para pensar mejor las cosas y ya estando en Lisboa pues me decidí, hablé con el obispo de aquí de Cancún y me dijo, adelante, véngase y fui a Alemania para conocer un poco más la vocación de Lisboa me fui a Roma para negociar el permiso de Roma me fui a Alemania para conocer un poco más esta vocación, el origen, para traer una réplica de la imagen y ya de Alemania me vine a Cancún para iniciar este proyecto. Tenía la promesa de unos amigos de donarme el terreno y me vine con esa esperanza, pero pues llegué solo con la imagen y nada más. Y en ese momento, en todo ese recorrido, ¿qué fue lo que sucedió en ese discernimiento de decidir esta construcción, el primer santuario dedicada a esta vocación tan hermosa que experimentó, Padre, también en ese proceso, de esa necesidad? Yo creo que el primer nudo que se desató fue el mío porque yo necesitaba un proyecto, la verdad. Soy un sacerdote que me gusta dedicarme a un proyecto y en Ciudad de México y en Ciudad de México me sentía que no estaba rindiendo lo suficiente, necesitaba yo un proyecto, una misión, liderar una misión y yo creo que se desató el nudo que tenía yo en mi corazón y me entregué en cuerpo y alma pues a realizar este proyecto y Dios me fue poniendo los medios con los cuales se ha venido construyendo tanto de colaboradores que me ayudan aquí como de recursos humanos y recursos económicos para poder realizarlo porque pues si no ha sido fácil empecé hace seis años y medio con una carpa de esas que venden en el súper para guardar los coches para que no le dé el sol y luego dos y luego tres y luego cuatro y pedí un préstamo a un sacerdote para poder comprar un contenedor marítimo donde podía guardar las cosas y nos hicimos dos años y medio sin luz, sin reja y con una calle de tierra para acceder al santuario entonces sí fue un gran desafío ahorita se ve muy bonito muy hecho, muy elaborado pero llegó el punto donde yo tuve que empeñar o vender pues ropas como esta que tengo de sacerdote y unos aparatos electrónicos que tenía para poder pagar los primeros salarios y poder funcionar pero la providencia de Dios me fue asistiendo y se fue realizando poco a poco tengo ahí varias anécdotas que les puedo contar pero yo creo que en primer lugar pues la Virgen hizo su obra en mí y yo tenía la fe en que la Virgen iba desatar muchísimos nudos como lo había visto en Brasil que es una vocación que Dios ha suscitado para este tiempo moderno donde es muy fácil hacerse nudos vivimos en una cultura muy compleja y es muy fácil enredarse o hacerse nudos o es una cultura donde el estrés que vivimos nos genera mucha depresión mucha angustia mucho estrés y al final de cuentas pues son como nudos de no soltar algo de llenarnos demasiado de trabajo de no tener prioridades las relaciones humanas o entre hombres y mujeres luego se vuelve muy superficial y es muy fácil que se hagan nudos y aquí es una región de muchos divorcios y la familia pues también sufre de muchos nudos en ese aspecto así como todo nuestro país hoy en día que ha perdido muchos valores entonces pues yo tenía la fe en que la Virgen iba a ser muy importante en esta región que iba a desatar muchísimos nudos en la vida de muchas personas y que iba a tener mucha actualidad y al inicio cuando llegué aquí mis compañeros sacerdotes con los que vivo me decían desatanudos desatadora de nudos ¿qué es eso? ¿qué virgen es esa? ¿quién la conoce? nadie va a ir a esa iglesia cámbiale de nombre y yo les decía no le puedo cambiar el nombre porque eso es su esencia ella es la que desata los nudos y aún ahorita pues la advocación se ha ido conociendo poco a poco tenemos imágenes peregrinas en casi toda la república se han enviado desde aquí en muchas parroquias la han entronizado en colegios se han hecho capillas en apostolados se ha recibido a la virgen está peregrinando pero mismo ahora hay en grupos muy extremistas católicos que como en todo hay ¿no? hay quien se carga más a la derecha y quien se carga más a la izquierda quien ve moros con trinchetes y quien no y quien vive con libertad interior y quien vive en una angustia en su corazón con unos escrúpulos enormes que le quitan la paz que Dios nos quiere regalar a todos pues hay ciertas resistencias a esta advocación no creas ha sido eso uno de los desafíos también pues ahorita ha surgido este año antes no había pero hay un grupo por ahí un poco extremista que no simpatizan mucho con el Papa Francisco y como es la vocación preferida del Papa Francisco pues le han hecho una guerra un poquito difícil y es otro desafío pues hacerles conocer que que es la obra de Dios que es María está haciendo María desatora de nudos se está llevando tanto consuelo tanta paz tanta sanación está desatando tantos nudos que claro claro que se se está haciendo enemigos pues ya sabemos quién es el principal ¿no? y luego estas personas con buena voluntad pues le pueden estar haciendo el juego al enemigo en vez de a la Virgen pero bueno la Virgen no necesita quien la defienda ella claro es la Inmaculada es la Madre de Dios pero ha sido hermosísimo ver crecer este santuario que ustedes van a visitar y filmar y transmitir y el Papa Francisco nos bendijo la primera piedra el Papa Francisco es el primer devoto de esta Virgen él la conoció en Alemania hace unos 35 o 40 años cuando sale de Buenos Aires y lo envían sus superiores jesuitas lo envían a estudiar a Alemania un doctorado sobre creo que Guardini pero él pues es un pastor él le gusta estar con la gente le gusta conocer a las familias visitarlas es ser un Papa un obispo un sacerdote cercano sencillo accesible no tan curial y entonces pues se sentía un poco triste lejos de su tierra con una nueva misión teniendo que estudiar conoce esta vocación le produce mucha paz mucho amor y la empieza a difundir enviando postales a Buenos Aires a sus amigos y cuando regresa a Buenos Aires lo hacen rector de una universidad y a través de la Universidad de San Salvador en Buenos Aires empieza a difundir esta vocación hasta que la entroniza en una iglesia que se llama San José del Talar en el barrio de Agronomía y se vuelve conocidísima en Buenos Aires en Argentina en toda Argentina y de ahí se expande por América hasta que llega aquí a México a Cancún y pues ha sido una experiencia muy bonita y la verdad yo les invitaría que conozcan más esta vocación que le confíe en los nudos de su vida a María y ella con ternura de madre con bondad de madre los va a ir desatando y si no se desatan del todo los va a ir aflojando y si no se desatan y si no se desatan